Música Hola, hola minasan, ¿cómo estamos? Yo soy Mara, saludándoles en un video más Yo soy Mayra, una mexicana viviendo aquí en Niigata, Japón Hoy les trago un videíto de un postre, un postre chino Este postre se llama Anindofu Lo acabo de probar hace poquito, fíjense Fuimos almorzar fuera y de postre nos dieron este postre de Anindofu Está hecho a base de harina de almendras Así que miren, esta es la presentación aquí en Japón Así lo encuentran ustedes Yo lo pude encontrar en un super llamado Plant Y también en otro super que se llama Windy No sé si este super Windy hay en todo Japón o solo sea un super local Fíjense, ahorita lo acabo de encontrar por casualidad Porque me hacía falta grenetina y lo encontré justamente aquí Y yo yéndome a buscar miles de superes Pero bueno, si a ustedes se les dificulta un poquito encontrarla Porque realmente la harina de almendras no es un producto que encuentra uno con facilidad Ya me di cuenta Lo pueden encontrar también en tiendas donde venden productos chinos Y también encontrarlo en Amazon También, pero obviamente ahí sale un poco más caro, ¿no? La otra opción es que compren sus almendritas Y ustedes mismos elaboren su polvito de almendras Aquí les dejo las instrucciones para que ustedes también lo hagan en su casa Y no se detengan porque no pueden hacer este postre Porque les hace falta la harina de almendras, ¿no? Pero bueno chicos, vamos a comenzar con la preparación ¡Gracias por ver el video! Ya que esto está caliente No, no hay que dejar que hierva Le ponemos bajito Pónganle bajito Y van a agregar la harina de almendras Movemos hasta que se disuelva nuestra harina de almendras Y vamos a apagar Ya después que le apagaron Van a disolver su grenetina en agua caliente Y la van a disolver aquí Y van a mover Y después en agua fría Van a poner Enfriar su mezcla Y bueno, ya que se enfrío Lo van a poner Si tienen vasitos Y quieren poner ahí su mezcla Que bien Y a mí no me gusta mucho eso Me gusta eso Es más práctico Para mí Echarlo en un Tupper Y ya de ahí Sacar las porciones Y ponerlas en un platito A mis hijos les gusta más así Que así se los Vacío en un frasquito No así Separados por porciones Entonces Vamos a ponerlo al refrigerador Y listo Minaza Cuatro horas después Miren ya quedó Vean Vamos a probarlo Por cierto ya llegó Misa Youtuberita Hola Misa Hola Misa ¿Cómo te fue la escuelita? Bien Bien, ¿verdad? Así que Misa Cocinerita Nos va a ayudar a servir El anil Con cuidado Con cuidado Aquí Con cuidado Nada más poquito Nada más poquito Vean, vean, vean Me echaré más mami Vean esta consistencia Quedó perfecta A ver chicos Ya tengo aquí A mis catadores A ver Catadores estrellas Mauri-kun Misa está ya Misa pues A ver Don Samurai ¿Van? Agui, nagira té Agui, nagira té Agui Tanin doğfú Mama, no Tanin doğfú, hay Itadakimasu Mira El anil Lopuyo en el oro Oaisi ¿Van, tani? Oaisi, oisí Anil dofú No, tani ¿Van, tani? ¿Van, tani? ¿Van, tani? ¿Van, tani? Mmm, noudí Anil dofú ¿Qué es lo que han in Mati está en el consumo ¿Tomado, pruebalo? Misa,burger, wagonas, gomita, pedo con palcadela ¿Dó? No me gusta mucho Me gusta mucho Voy a probar el anindofu Don samurái ya se nos adelantó Vean la consistencia Me gusta mucho Está chicos ¿En serio? En la boca se derrite, no, está fantástico, háganlo, está súper fácil de hacer Pareciera como natilla han probado la natilla pero tiene esa consistencia de natilla Está súper delicioso Qué bueno que aprendí a hacerlo Ojalá lo hagan chicos Ojalá lo hagan porque vale la pena este tipo de postre Don samurái no es mucho de postres y vean, ya anda repitiendo ¡Mmm! ¡Mamá! ¡Mmm! ¡Yo quiero darse gami! ¿Quieres tomar? Está rico ¿Ves que está rico? Aquí, aquí viene el... ¡Mmm! Lo hizo así como siempre ¡Mmm! Tu porción Bueno, samurái ya fue por por su segundo plato ¿Por qué? ¡Mmm! 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 ¿Qué? ¿Mmm? ¿Qué? ¿Qué? ¿Mmm? ¿Está bien rico? ¿Papá, no? ¿Mmm? ¿Papá, no? ¿Papá, no? ¿Papá, no? Soy capaz de comerme todo esto pero no me hacen todo el rico ¿Mmm? 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 ¡Mmm! 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 Y en un MITELE. Ya. 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 Miza. Miza. ¿Qué pasó? Dejé a diáltre. ¡Supre, sí! ¡Hoté, sí, sí, sí! ¡Eso sí es así! ¡Ayú! ¡Suscríbete al canal! chico señorita fíjense fui con mauro con sus amiguitas que era súper a comprar dulces fuimos y hay una cansada porque misa se nos unió ya saben misa a mitad de camino ya no quería caminar y fíjense miren ahorita tan de moda en las estas maquinitas y ya saben que está el este anime de kimetsu no ya iba las mascarillas de esos personajes mauro quiso una porque a varias de sus compañeras están llevando sus mascarillas de kimetsu no ya iba y mauro ya saben quiero una también pero a él le tocó una de mujer como se llama el personaje esta me la va a dar a mí y a ver porque ya era la última de su verdad y había una mascarilla de tan tan giro y esa le salió a la vecinita y mauro le dijo verdad que las cambian pero no quiso para pues las niñas se pueden poner mascarillas de niños no pero los niños que se pongan una de niña pues sí como que les da les da pena y empiezan los niños de burletones esperar a que llenen las maquinitas con más de estas bolitas que se llaman gacha gachas y